Hace tres años que el COVID-19 llegó a Chile. El primer caso, en la región del Maule, inició un camino marcado por la pandemia que está presente hasta hoy no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo y que persiste debido a la mutación del virus. El epidemiólogo y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez Acuña, precisó que si bien hemos aprendido de la pandemia, aún hay factores que se deben mejorar. Hemos ido evolucionando en cómo hemos vuelto a esta nueva normalidad del manejo de este virus. Pero sin embargo, yo creo que hoy día la comunicación de riesgo está fallando porque todos creemos que la pandemia pasó y eso no es así. Sabemos que a nivel internacional en otros países están dando algunos fenómenos epidemiológicos de importancia o de preocupación en donde nosotros no tenemos que bajar la retaguarda y hacer que esto no existe. El llamado, por una parte, es a las autoridades para incrementar esta comunicación de riesgo y por otra, a la ciudadanía para que mantengan el autocuidado. El especialista destacó que, gracias a las vacunas, hoy nos encontramos con una situación de mayor flexibilidad, pero también que en ese ámbito estamos al debe, ya que solo un 25% de la población objetiva que debe inocularse con la vacuna vivalente lo ha hecho. Sí, hoy día nosotros tenemos un proceso de vacunación en el país que, gracias a las vacunas, hoy día estamos en esta situación de mayor flexibilidad, pero hoy día estamos al debe un poco en eso. Solamente el 25% del grupo objetivo tiene la vacuna vivalente y eso nos deja una brecha importante de cuántas personas podemos vacunar para poder lograr una mayor inmunización y que no se vuelvan a colapsar los sistemas de salud. La vacunación es la principal forma de estar preparados para enfrentar una nueva variante o subvariante que pueda llegar al país, a lo que se suman las medidas sanitarias que la población conoce, como es el lavado constante de manos, el uso de mascarillas en espacios públicos de alta congestión, el distanciamiento físico y la ventilación de los espacios. Hacer el llamado a hacer una buena campaña comunicativa, hoy día vemos que no es como se planteaba originalmente cuando empezamos la vacunación, donde estaban todos los medios, ¿verdad? Todos sabíamos dónde había un centro de vacunación, los centros de vacunación estaban desplegados, ¿verdad? No solamente los centros de salud, sino que también estaban en el territorio y eso hoy día uno no lo ve tan así. Yo creo que quizás no volverá a eso, evidentemente, porque estamos en otra situación, pero sí hacer esfuerzos para que no haya una barrera de acceso y oportunidad a estas vacunas. Hoy día solamente, como decía, tenemos el 25% del grupo objetivo vacunado. Tenemos una brecha importante que hay que cubrir y la idea es poder estar preparado, por ejemplo, a una nueva subvariante o variante de preocupación que podría llegar al país. Según las cifras oficiales, en nuestro país se han registrado 5.174.951 casos, de los cuales 5.082.109 se han recuperado. Por otra parte, las víctimas fatales suman 64.210 personas. Ante esto, el llamado sigue siendo el autocuidado y cumplir con el calendario de vacunación.